Calladas, lazadas, un momento ideal, mágico, ritual Hay que escuchar, es la historia ancestral Era otoño hace mucho, cuando un barco pirata llegó a nunca jamás Los malvados piratas bajaron a tierra En busca del más grande e inalcanzable premio de todos ¡Un ala! Los piratas me dan mucho miedo Por cielo y tierra los piratas buscaron Hasta que hallaron a un hada La persiguieron, la capturaron Y forzaron a guiarlos al más mágico de los tesoros El espejo hechizado de Encanta Forjado con la magia de las hadas en eras pasadas El espejo tenía el poder de conceder tres deseos Lo que más anhelara tu corazón Los piratas usaron dos deseos Pero antes de poder usar el tercer deseo El barco naufragó en una isla al norte de nunca jamás El espejo de Encanta Aún con su último deseo sin usar Se perdió Para siempre Más se dice que los indicios que nos llevarán a él Están ocultos en este antiguo cántico Viaja hacia el norte Deja nunca jamás Hasta ver a lo lejos Una isla sin más Donde tú estés Donde tú estés Y no lo estés Un arco al que de roca es En las colinas del norte Un sendero hallarás Más un precio en el viejo puente del troll pagarás ¿Qué es lo que dijo? Creo que dijo algo sobre un puente de paga ¿Puente de paga? Sí, pero no sé cuánto se paga Recorre la plancha al final del camino En la nave que se hundió Pero jamás se hunde Bajo del muro y gemas Es un sueño hecho verán Lo sé Más te debo advertir Truco hay, ya verás El bien desearás O el bien no tendrás Y el tesoro se irá Lo podrás lamentar Lo podrás lamentar